hermanos del alma bienvenidos una vez más a una crónica esta crónica va a empezar bastante temprano ya que estamos pues sin hotel sin lugar donde quedarnos entonces vamos aquí con los mexicanos vamos a echar un rato del cotorreo y ya después vamos a ir al estadio está lleno lleno de mexicanos obviamente pero no hay coreanos ahí está una persona que es como yo creo que una de las personas que organizan y está con un altavoz diciéndole a la gente que tienen que tomar agua y a las tres inicia todo este pedo entonces como para que se vayan preparados porque es un camino no largo realmente pero con este sol si es largo lo famoso chocalo bien 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 con tu sombrero de charro no sea que no vayan a saber que eres mexicano sí ándale ándale ya entramos al estadio va a estar bueno va a estar muy bueno estoy feliz estoy emocionado creo voy a decir una locura que seguramente así sonará pero yo creo que va a quedar 3-0 yo creo que queda 3-0 a favor méxico 3 de la jun así yo dije 3-0 de quién méxico pero quien 5-0 méxico chucky irving lozano 5-0 de chucky chucky irving y lozano van a meter uno cada uno imagínense cómo va a acabar ese hombre si ahorita está diciendo incoherencia y sale a la cancha el equipo de corea llegamos dos horas y media antes pero para apoyar desde mucho antes no para que sintieran que el huelver ya estaba ahí méxico cómo está el calor está sabroso está sabroso pero va a dar méxico cuántos grados más o menos todos wey están todos está de la verga el color 35 y no se puede está a 36 grados más o menos y vean nada más qué músculos ahí están los mexicanos ya pero la meta no distinto en este momento quién es quién freddy dice que si se llena yo digo que no porque había mucha gente ofreciendo boletos en méxico hay lana y aquí hay un chorro papi pero pero a lo mejor hay lana y lo compraron pero ya se regresó gente ya sabemos cómo vamos a quedar que cante cabrón que se llama ricardo bueno ricardo está solo mira mis amigos cada cuatro años me dicen que vienen y la verdad se rajan y he perdido oportunidades por él y yo me vine solo cabrón a la intermedia y sin conocer nada hablar poco inglés todo me ha valido más el total de poder a la selección muy bien saluda con quién vienes vengo solo neta desde querétaro saludos a querétaro y miren miren compa Sinaloa con quien vienes vengo solo y me va la verga está por comenzar el partido y jacinto no puede faltar el buen jacinto tira la agua tira la agua México 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 ya no subiste mi foto con el pernacho gracias a él el pernacho la mía gracias a él está con la foto más likeada no mames tampoco es mi no mames como te llaman eliel cepeda en instagram eliel cero pero con la tierra al sonoro mugir del cañón si yo patria tu sieres te olí sea tierra y su sierre con la tierra al sonoro mugir del cañón todo la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Dalee! ¡Dalee! ¡Dalee, México! Y ya lo ven, y ya lo ven, como a locales otra vez, y ya lo ven, y ya lo ven, dale México A huevos los tenemos como pendejos, en estos 35 segundos el control ha sido de México Vamos México cabrones, dale perro Y ya lo ven, somos locales otra vez, y ya lo ven, y ya lo ven, y ya lo ven Árbitro justo A Chucky no me lo toques cabrón Es impresionante que no hay uno solo de Corea al ataque, o sea, como de rebote, o para preocupar Están todos defendiendo Jake es el primer partido de la selección No, de mi vida wey O sea, ni América ni Chivas No mames, nunca he ido en un estadio, ni en México wey, en Rusia es mi primer estadio partido Me ha ido todo wey Carrito Dale, poco a poco, poco a poco, poco a poco México es muy superior, y no solamente porque si esta jugando bien No, 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 no La gente dice no, que chingón La gente dice no, al grito de puto Neta, mexicanos que vean esta crónica Dejen de gritar puto Porque ya, dijeron que no Le ofende a gente No esta chido Ya dijo la FIFA, o sea, por donde le veas Por donde le veas, ya no lo digan Fin Es bueno, es malo, es parte Da igual, ya dijeron que no, bye No, pues México, México Esta arriba, esta arriba La verdad es que si se pronosticaba esto Se pronosticaba, pero Bueno, hay que darle Ya lo ve, ya lo ve Somos locales otra vez Y ya lo ve Viene el centro, viene Uy Viene Ochoa 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 la palabra Trump No necesitamos pared, ya tenemos una enorme 10 Ochoa Andrés guarda Peso 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Oré! 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 ¡Ven! 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 ¡Uy, Leyul! ¡Layul! ¡Haz historia, por favor! ¡Haz historia! ¡Eso finche equipo hace historia, cabrón! ¡Es el mejor equipo de toda historia! ¡Vas a ver, Leyul! La afición mexicana está muy feliz Más no confiada En México todos se parecen a Guarever ¿Qué? ¿Eres un Un este cobarde Arbitro es justo Arbitro saca los Barbies Saca los Barbies Abran los ojos No es que son coreanos Ah ok Pura instapalapa perro Pero a ver no Agua No es agua Yo la tomo rápido La verdad es que no puse O sea yo sé que no voy a poner en edición lo que me acaban de decir Pero se quejaron de que un coreano alzó la bandera de Corea cuando anotó el gol México Y los mexicanos se la bajaron Está de la verga wey Está mal wey Está mal wey Está mal wey Está mal wey Está super nervioso triste wey Y eso no está chido wey No está de la verga Porque dicen Fue horror del mexicano Claro no Dijo 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 una morra No es que O sea Alzó la bandera Se la bajamos Y vino la policía Ah pues si wey El vato Hace rato pensó que yo le estaba tomando una foto Se portó buena onda Es un chavito que está aquí solito Y otra vez La están regando Mexicano Pero no se mame Si van a Caterimburgo Cabrón Si van No espérate Cabrón 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 Bien cabrón Acaba la prepa wey Es el Luis de aquí perdido Que te la pelo Saludate Ay me la que educado wey Pobrecito wey Tú eres el más educado Pobre ¿Cómo? Tú eres el más educado 60 mil pesos ¿Para qué? Arre la prepa Acaba la prepa Acaba la prepa Está cabrón wey El problema es la falta de La educación cabrón Venimos a disfrutar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó de impertinente El güey ese Llegó un morrito Y me dijo Tú me la pelas Y dije Acaba la prepa primero Me dice Pendejo Voy a la náhuac Y le dije Acaba la prepa Acá Y se va Como que regresa Y me quita la cámara Y le dijo 60 mil pesos El semestre Para eso wey Para tu educación Y se va Se va Y ¿Qué o no? ¿Pasó? A huevo A huevo Así pasó No lo voy a poner Pero tú sabes quién eres Dale México Pasó sí o no A huevo A huevo A huevo que pasó A huevo Chingón que elegiste eso Sí pero Borros mamones Así pasa Somos mexicanos ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren pero Pero saben qué Hay muchos güeyes Que tienen dinero Y son buen pedo Hay otros Que tienen dinero Y es como Yo cotorreo Pero nadie más cotorree conmigo No está chido Pero un abrazo a todos Estamos aquí en el mundial Vamos a apoyarnos No griten puto Y échale porros a México Jacinto Amigos Han pasado cosas muy raras Este Obviamente Las puse No puse El autor Porque no vale la pena Ni darle Reconocimiento Ni darle nada Pero se las puse Para que sepan Las cosas que suceden Suceden Este tipo de cosas Y están de la chingada Pero Ya me acostumbré No debería Un chingo de gusto Que te vea muy chingado Gracias güey Cuéntate Me dejan rojo siempre Siempre me dejan rojo La espalda No viene Corea 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 No mames Era mano Era mano de México Era mano de México Le fue en el pecho Le fue en el pecho No, no, no Fue mano güey Le fue en el pecho Güey Yo jugué tres minutos En murciélagos Esto si era mano Mano Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica ¿Qué cambio hace falta? ¿Qué cambio hace falta? Falta un cambio En la mentalidad De México A la hora de votar Pero Esa mamada Esa es el huelente Esa es el huelente Hace falta que Juegue más La participación ciudad A Vela Va chicharito Y luego a la Jun La Jun Le pasa por atrás Vela Ya lo vio a Vela Le pasa a Vela ¡Vela! ¡Vela! ¡Vale! ¡Gooooool! 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 ¡Goooo! ¡Chicharito! ¡Chicharito, co-boy! Me tiraron el celular. Perdón, güey, perdón, fue sin querer. X, está bien, se vale. ¡Chicharito, chicharito, chicharito! ¡Sale chuchilo sano! La neta, se están rifando todos los que han ido por comida o cerveza porque ni de pedo gastaría un solo segundo en ir por algo de comer o tomar. Giovanni es un güey que juega hiper verga pero a ese le da la MLS. No, es un güey juego verga cuando quiere. Cuando se ponen las pilas que huele. ¡Muy cabrón! ¿Qué dices? ¡Pónganme a Brasil en octavos! Y pónganle aguacate. Y aguacate y pinche huevo también. ¡Ja, ja, ja! No hay de esto. Esa vieja, güey. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¡Ay, ay, ay! ¡No, güey! 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 ¿Qué? 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 Le acaba de arañar la espalda a Chucho. ¡Sí, sí, sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Gol de Corea. Muy buen gol. Muy buen gol. Muy buen gol. Polé. Gol azul. Gol azul. Gol. Ya estamos, escuché. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya os caigo llores. ¿Por qué dejan tanto se alegrarse con los corazones? Yo soy Ruco wey, soy un señor y le dije ¿Qué te pasa pendejo? y se siguió wey y se salió de putiza con su vieja wey Pero bueno ya la verga X ganó México Ganó México su segundo partido Escorpión No soy Héctor Leal Un saludo Y el día de hoy ganamos, hicimos no historia pero casi Casi, casi, casi Amigos así como ven hay un chingo de gente que quiere como hacer chistes de que a tal cosa y como el mal pedo Perrieron a los coreanos pero good work Perrieron están eliminados pero wey se rifaron lo hicieron bien ¡Eh! ¡México! 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 Ahí esta perro A ver Gabriel una foto Hace mucho no me decían Gabriel ni mi mamá Estuvo Hilarante Pero se pasaron de nacos como cuatro personas Es lo peor que se pasaron de nacos los que según son más fresas wey O sea, claro O sea, hey amigos Jamás el dinero hace la educación Jamás Mira, mira Jamás Vean a Freddy Vean a Freddy Es súper respetuoso Es el wey más educado Y mírenlo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oye! 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 ¿Te raspasas la palabra hispano? ¡Oye! ¡Oye! ¡He no habla español! ¡Oh! ¡Blue eyes! ¡Ya! ¡Bly eyes! ¡White skin! ¡I'm too old! ¡Too old! O sea, está muy viejo ¡Está muy viejo! ¡A huevos campeón! Bueno, pues ya llegamos a Moscú Después de un vuelo rápido Pero muy retrasado Salieron las cosas bien Desafortunadamente hubo gente que nos agredió sin ningún motivo Pero no importa Vamos a disfrutarlo Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Denle like Y recuerden que todos los videos que estoy subiendo a este canal y al otro ¿Pero cuál es el vuelo? ¿Eh? ¿Cuál es el vuelo? ¿Ese vuelo? Este Este, este, este ¿En el que estás ahorita? ¡Vamos México! ¡Saludense! Y todos los videos que estoy subiendo Primero se suben a Mediotiempo.com Y después se suben acá ¿Dale? Así que vayan para acá Al link que les dejo acá abajo Y vean los demás videos Cuídense mucho Bye